que es un lindo momento para glorificar un Vaisnava mayor, dice Tamaraj Prabhu, se incorporó al movimiento en 1978 en París, Francia, estuvo haciendo Sankiltan viajero por ocho años bajo la dirección de Bhagavan Das, Endradun Maswami, entre otros, y se convirtió en el líder de Bactas para el Sankiltan. Luego regresó a España, donde se casó y estuvo ocho años haciendo Sankiltan viajero. Fue en esos años que abrió el templo de Málaga con su esposa. En 1999 establecieron una finca agrícola donde viven cuatro familias de devotos. Es discípulo de Bhakti Charu Swami. Chai, ¿cuánto en el caray de esa biografía? Bueno, empezamos la clase, estamos ya en la clase. Lo primero es agradecer porque es un honor para mí poder participar en leer el Bhagavatam en compañía de los devotos, porque cuando se lee el Bhagavatam en compañía de devotos, Krishna está en medio y al final todos salimos, todos nos beneficiamos más que cuando uno lo lee solo. Y es un honor para mí saber que se puede asociar uno de esta manera con tantas partes del mundo. O sea, pueden escuchar en Mayapur o pueden escuchar en Uruguay. Es un agradecimiento al devoto que me ha dado esta oportunidad, a Radhika Nagara, a Eduardo, que me dé esta oportunidad de poder leer el Bhagavatam con todos vosotros. Mi vida ha sido siempre el Sankirtan, he estado siempre haciendo Sankirtan. Después, bueno, circunstancias, me casé y estoy aquí viviendo en una finca en Málaga. Y vamos a leer del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino. El verso número 11. Vemos la traducción palabra por palabra y después el significado. Vadan ti ellos dicen, tat eso, tat va vidaha, las almas eruditas, tat va la verdad absoluta, yat la cual, yanam conocimiento, advayam nodual, brahma y ti conocida como brahman, paramatma y ti conocida como paramatma, vagaband y ti conocida como vagaband, sabdiate así sonó. Traducción. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual brahman, paramatma o vagaband. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual brahman, paramatma o vagaband. La verdad absoluta es como sujeto, es tanto sujeto como objeto, y ahí no hay ninguna diferencia cualitativa. Por lo tanto, brahman, paramatma y vagaband son cualitativamente una misma y única cosa. La misma sustancia la comprenden como brahman impersonal los estudiantes de los Upanishads, como paramatma localizado los iraniagarbas o los yoguis, y como vagaband los devotos. En otras palabras, vagaband o la personalidad de Dios es la única expresión de la verdad absoluta. Paramatma es la representación parcial de la personalidad de Dios, y el brahman impersonal es la refurgencia radiante de la personalidad de Dios, lo que los rayos solares son al Dios del Sol. Estudiantes poco inteligentes de cualquiera de las escuelas anteriormente mencionadas, a veces argumentan en favor de su propia y respectiva comprensión, pero aquellos que son videntes perfectos de la verdad absoluta saben bien que los tres aspectos mencionados de la única verdad absoluta son diferentes perspectivas vistas de diferentes ángulos. Como se explica en el primer esloca del primer capítulo del Bhagavatam, la verdad suprema es autosuficiente, consciente y está libre de la ilusión de la relatividad. En el mundo relativo, el conocedor es diferente de lo conocido, pero en la verdad absoluta, tanto el conocedor como lo conocido son una misma y única cosa. En el mundo relativo, el conocedor es el espíritu viviente o la energía superior, mientras que lo conocido es la materia inerte o la energía inferior. Por lo tanto, existe la dualidad de las energías inferior y superior, mientras que en el ámbito absoluto, tanto el conocedor como lo conocido son de la misma energía superior. Existen tres clases de energías del energético supremo. No hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, pero existe una diferencia en la calidad de las energías. El ámbito absoluto y las entidades vivientes son de la misma energía superior, pero el mundo material es la energía inferior. El ser viviente que está en contacto con la energía inferior se haya engañado creyendo que pertenece a la energía inferior. Por eso existe la sensación de relatividad en el mundo material. En el absoluto no existe esa sensación de diferencia entre el conocedor y lo conocido, y por ende allí todo es absoluto. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavan bueno pues es un verso muy bonito muy especial porque este verso se menciona mucho muchas veces esta parte de este estribillo blámeti para más metí vagaband y sáptate y la propia lo menciona muchísimo o sea que es un honor para mí poder leer este verso con todos vosotros también os digo una cosa entender lo que es el brahman el paramatma y el vagaband es lo que obtenemos si practicamos el servicio devocional puro cuando practicamos el servicio devocional la meta es conseguir entender esto el brahman el paramatma y el vagaband yo la primera vez escuché así la palabra de un comentario cuando un devoto salió de su habitación y dio un portazo si la propia se siente dientes dijo cuando entenderás que todo es brahman y cuando conocía a mi esposa también decía que de niña no los dejaban correr porque decían que le hacían daño a bumi a la tierra es algo ese concepto de espíritu de que todo es espiritual es algo que no está en occidente pero si en la india se ha mantenido bastante ese concepto de que todo es espiritual ahora este esta comprensión es el premio es el fruto maduro de la práctica del servicio devocional o sea que cuando nosotros practicamos el servicio devocional en cualquiera de sus facetas ya sea el sánchez tan ya sea cocinar puyari traducir cuando se practica adecuadamente el fruto que vamos a obtener es comprender de que todo es brahman de que todo es espiritual de que el paramatma y vagaband todo están ahí en un aspecto es como un redescubrir nuestra identidad es hay que entender que es un redescubrimiento de nuestra identidad espiritual somos por naturaleza entidades viviente somos almas espirituales pero el condicionamiento material nos hace identificarnos como aquí dice con la energía inferior con la materia y esto nos impide poder ser felices y tener estar llenos llenos de conocimiento y llenos de felicidad no lo impide esta identificación con el cuerpo entonces cuando si la propad vino dio primero este conocimiento que estaba muy perdido también dio una fórmula por la cual podemos alcanzar este conocimiento el comprender que somos almas espirituales nos dio la fórmula entre otras o sea lo básico es cantar el mahamantra de krishna cantar los nombres de dios pero también nos dio todas esta filosofía que nos distingue de cualquier otro conocimiento espiritual que hay si no podemos comparar el vaga tan ni con la biblia ni con el corán no hay no hay nada no se pueden comparar son mini diccionarios de bolsillo eso es lo que dice está bien está perfecto hace parte de las matemáticas o sea dos y dos son cuatro ya sean matemáticas básicas o matemáticas elevadas pero el vagabatán es una enciclopedia sobre la vida espiritual donde se explica la vida de krishna con sus devotos y sus pasatiempos con sus asociados más íntimos a la diferencia del vagabatán con los demás escritos que tenemos nosotros a veces leemos tú te puedes pasar muchas horas leyendo la biblia al final se te queda un sentimiento de querer ser bueno pero sin embargo si tú tenés el vagabatán al final lo que se te queda es que quieres amar a krishna es el sentimiento de amor hacia dios amor hacia krishna porque te da tantos detalles de cómo es cómo se comporta qué es lo que hace que lo que deja de hacer cuáles son sus deseos cuáles son las cosas que no le gustan entonces todo esto no lo da y la escuela que nos trajo si la propia fue muy 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 sencilla salir de sangre está nos dijo salir de sangre dice no hay nadie más querido para mí dice que ya no hay nadie más querido para mí que aquel que predica mi gloria es a mí te voto y si la propia añadió todo el mundo son de votos míos algunos no lo saben recordar cuando estaba en una en un banco allí en nueva york no estaba sentado en un banco y un conductor de autobuses que lo veía a menudo ahí sentado se le acercó un día y le dijo usted que al principio del movimiento estaba solo y él si la propia le dijo que tengo cientos de templos se distribuyen miles de mil libros están distribuyendo a diario y tengo cientos de seguidores miles de seguidores y el conductor aquel de autobús lo miró así como diciendo que estaba un poco más de la cabeza este hombre él ya tenía la visión no y en para para probar todo el mundo decía que todo el mundo es devoto de krishna todo el mundo está buscando a krishna y en alguna ocasión cuando le dijeron sus devotos son una molestia para la sociedad porque van a la gente la molestan con los libros ofreciéndole los libros no pues si la propia contexto dice bueno cuando hay un hay dos clases de médicos no hay un problema una epidemia y hay el médico que se espera en el hospital a que vengan los pacientes y hay el médico que sale a la calle a curar a los pacientes a buscarlos los enfermos no pues él definía a los devotos de sangre están los devotos los definía como médicos que salían a curar la enfermedad de cali yuca la enfermedad la cual estamos ahora mismo sufriendo todos aquí no y nos dice que el premio que vamos a obtener en la comprensión de que todo es espiritual es al eso no lo tenemos que entender que esa es la meta esa dimensión no la teníamos esa dimensión de comprender de que todo es espiritual pero poco a poco llegamos poco a poco vamos avanzando en el conocimiento y vamos entendiendo como el devoto deja de estar controlado por la materia por el karma y una vez que el devoto se inicia las cosas que le pasan y las cosas que va ocurriendo le aunque sean aparentemente negativas materialmente desde el punto de vista material sean sufrimiento que tenemos que entender que ya una vez que el alma condicionada afecta a cristo en su corazón y se pone a hacer el servicio devocional lo que le va ocurriendo lo tiene que ver siempre en la dimensión espiritual es decir que si hay una dificultad que llega es porque krishna quiere que nos esforcemos más yo recuerdo cuando estábamos haciendo sáncritan a veces uno perdía el entusiasmo perdía se volvía difícil dar libros se volvía complicado entonces que hacíamos nos retiramos un poco no nos bajamos del carro íbamos a la furgoneta abriamos los libros y la propuesta o descansaba un poco tomando expresada veías cantaba y salía de nuevo otra vez a entusiasta no te entusiasma otra vez y salía otra vez a predicar y a distribuir los libros no entonces la manera de mantenernos de avanzar y comprender que todo lo que nos va ocurriendo es motivado por krishna krishna lo va controlando porque si nosotros tenemos ganas de volver hacia krishna krishna tiene más ganas que nosotros de que volvamos acordaros de la parábola del hijo pródigo no él tiene más ganas que nosotros de que volvamos hacia él y él es muy celoso muy celoso de los devotos a cuando ve que un devoto suyo empieza a desviarse por alguna razón porque ya sabéis que maya es como un pescado que se mueve en el agua un pez cuando se mueve en el agua no hace ruido y maya es de la misma naturaleza entra sin darnos cuenta con diferentes tipos de disfraces y nos duerme como decía chitania más aprobó hasta cuándo vas a dormir en los brazos de la de la ilusión hasta cuándo vas a dormir en los brazos de la ilusión material no entonces maya nos acuna que grande eres que buen cocinero eres que bien viste las deidades que buen sancirtanero eres que bonitas clases das cuánta filosofía sabe nos nos acuna nos mete y nos duerme en la ilusión y entonces ahí krishna nos manda dificultades para la tenemos que ver que manda dificultades siempre para despertarnos a veces nos manda dificultades muy fuertes porque necesitamos un buen meneo no es un buen traquete o no y también krishna nos protege muchas veces queremos cosas que no nos pertenecen que no debemos de de tomarlas no como un niño que le dice a su padre quiero tocar el fuego el padre que no toques el fuego y el niño no quiero tocar el fuego no toques el fuego te vas a quemar no yo quiero tocar el fuego no toques el fuego y al final tanto insistes que creen que dice bueno toca no acordar lo de la historia de ese de ese que le ofreció a su ir a propas un pez un pescador y él dijo nosotros cómetelo tú comentó lo tú y luego entre dientes dijo y luego sufre entonces una vez que nos hace así a veces cuando insistimos mucho nos gusta esa devota pero esa devota está casada yo también estoy casado cosas así que pueden plantearse no empiezan las campanas las mariposas en el estómago y entonces al final que ya dice no 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 pero al final cuando insiste mucho te deja te deja y al final sufre por esas cosas no entonces tenemos que entender que krishna primero es muy celoso con sus devotos y no le gusta que se desvíen cuando ve que cuando él ve que un devoto se está alejando de él lo sigue muy de cerca le pone dificultades lo le achucha y para que se que se regenere que se recupere su conciencia no entonces él nos va a dar todo este conocimiento del brahman el para mamma del vagabal nos va a dar nos va a abrir la mente a la comprensión a todas estas comprensiones pero él quiere que todo esto que vayamos toda esta comprensión que vamos desarrollando sea para nuestro avance espiritual vale sea no nos desviemos no nos distraigamos tampoco porque a veces el devoto se vuelve un poco puede ver ver situaciones de otras de comprender a otras personas las situaciones en las cuales pueden ayudar mucho y si se enorgullece porque la gente lo glorifica lo va a hacer que oye que bien gracias por ayudarme mira que sí sí ve que el devoto se le quita toda esa visión toda esa capacidad entonces en lo mismo le ocurrió por ejemplo narada muni ya sabéis que nada muni era un playboy que estaba cantaba muy bien y cuando mientras los demás estaban haciendo harina un sangre están glorificando a cristo él se dedicaba a cantar canciones mundanas rodeado de apsaras etcétera no entonces lo maldijeron a nacer como un sudra y que es lo que hizo de la continuación es importante se dedicó a bueno obtuvo la misericordia de unos devotos recibió digamos la iniciación él meditó krishna se le apareció él pensó que krishna se le había aparecido por su esfuerzo y a continuación empezó a hacer otra vez lo mismo cuando krishna le desapareció otra vez empezó a hacer el esfuerzo de meditar para ver si krishna otra vez se le aparecía y krishna le dijo no yo me aparecí a ti para estimular tu deseo de alcanzarme pero en esta vida nunca más me vas a volver a ver le dijo esto entonces tenemos que entender que el mensaje que le dio es a partir de ahí que lo que hizo nada muni viajar y predicar la gloria de krishna y haciendo esto él estaba satisfecho y él pudo en la vida siguiente alcanzar la perfección espiritual y que lo que hicieron las gopis cuando krishna no se volvieron orgullosa y krishna desapareció de su visión se pusieron a rememorar los pasatiempos de krishna y de esa forma krishna volvió a aparecer pero no solamente por rememorar los pasatiempos de krishna porque cuando las gopis vieron a vishnu allí con sus cuatro brazos y tal no krishna disfrazado con sus cuatro brazos no reconocieron a krishna dijeron no 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 interesa pero sin embargo radharani no solamente glorificaba krishna sino que tenía el corazón rebosante de amor y devoción entonces este visnu este krishna disfrazado no pudo mantenerse en su disfraz lo de la misma manera quiere decir esto que el devoto tiene que hacer su servicio como una ofrenda a krishna hacerlo con mucha devoción porque de esa manera hace que krishna se manifieste que cuando perdamos la inspiración espiritual no grabamos la la inspiración en nuestro servicio emocional que tenemos que hacer cantar más leer más y aplicar los más y prometerle a krishna será analizar por qué yo estaba inspirado y he dejado de estar inspirado en el upad y sambrita nos da unas pistas nos dice que si uno come mucho o trabaja mucho se asocia con carmi se hace esfuerzos más allá de sus capacidades nos da algunas pistas de por qué uno cae de la plataforma espiritual donde pero la forma de salir siempre la misma de cansar de tomar aliento cantar leer y aplicarse al servicio emocional otra vez con devoción con bastante con más devoción todavía entonces es como un globo que suelta al astre y uno siempre tiene que analizar por qué he perdido el entusiasmo por qué he perdido la visión siempre uno analiza porque no nos estamos moviendo en un mundo que se llama el brahman nos movemos ya cuando uno tiene la segunda iniciación que dice es un brahmana brahmana quiere decir que entiende el brahman que entiende la energía espiritual no entonces ya estamos viendo que el premio sabemos cuál es el premio es entender el brahman para más más pagaban ese del premio que se consigue con el servicio emocional que se consigue haciendo este este servicio emocional haciéndolo con mucho amor no mucha realmente con mucha sinceridad vale pero lo que quiero dejar remarcar es que como le pasó a nada muni de que no es por nuestro esfuerzo nosotros no conseguimos la cristiana no alcanzamos a cristiana y todo lo que obtenemos es por la misericordia de si la propia y por la misericordia de christian no cuando un devoto le dijo a prau para no le dijo no de voto hablando con otro voto le decía yo he leído que si somos devotos porque hemos no hemos bañado en todos los lugares de peregrinaje hemos hemos leído todas las escrituras mucho todos los sacrificios y entonces si la propia lo corrigió dijo no todas esas austeridades la he hecho yo por vosotros una vez estábamos en el templo de lyon estamos el templo de lyon y un centro así donde entrenamos a los bactas y había un bacta egipcio y un bacta de jamaica el bacta el egipcio ha venido a francia a estudiar y el jamaicano también y se habían hecho devotos el jamaicano era pequeñito pero era cinturón negro de artes marciales y tal y total que era un domingo y estaban afeitando la cabeza de uno al otro en el cuarto de baño allí del templo y yo escuché la conversación que tenía el egipcio le decía dice no hemos hecho devotos porque ya no hemos bañado en todos los lugares de peregrinaje muy está todos los ríos están todos los lagos todas las escrituras y el jamaicano que era más humilde dice pues yo me he hecho devotos porque yo era un gusano en el estómago de un perro y pasó un devoto por allí le echó pesada entonces el perro se benefició y yo también me beneficié no quiero entender quiero dar a explicar con esta ejemplo de que no no tenemos méritos los méritos lo ha dado si la propia es quien ha hecho esos esos méritos y que cuando tenemos beneficio espiritual comprensiones espirituales sobre bramán por el paramán más sobre cuando tenemos realizaciones espirituales no nos tenemos que pensar que gracias a nosotros y que gracias a nuestro esfuerzo eso no es así la única cualidad que podemos tener es la humildad la humildad es la cualidad que dice chitania más aprobó que nos va a permitir poder tener estas realizaciones recordar que humildad es una palabra que viene de humus humus es ya sabéis que las plantas no tienen dientes en las raíces no pueden masticar pero si pueden chupar y son las bacterias las que descomponen la materia orgánica mineral y todo y preparan unas sustancias que la planta puede chupar así que un agricultor un agricultor real lo que hace es cultivar o cuidar bacterias es decir que el invierno tapará los campos los tendrá tapados para que el frío no mate las bacterias y en verano pues también tapará los campos para que no se sequen y no maten las bacterias realmente un agricultor lo que hace es cultivador de bacterias que son las que alimentan sus plantas pues de la misma manera la humildad es el humus que alimenta nuestra planta de la devoción es la que permite que nuestra devoción crezca porque nos mantiene humildes no 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 asignamos méritos gracias a mí ahora yo tengo tanta comprensión o tengo tantos devotos o soy tan famoso no siempre el alma acondicionada siempre busca de que enorgullecer siempre está buscando algo yo recuerdo una profesora que tenía de la profesora de francés que se empeñó en enseñarme francés pero nunca aprendí francés y usted va a aprender francés aunque te dé clase en el recreo me dio clase en el recreo y yo no aprendí francés pero cuando llegué a francia y los devotos me me tiraron a la calle aprendí francés entonces esta de vota está un profesor de francés era pequeñita estaba casada con un profesor de lengua que era muy alto entonces parecían como el punto y la y recuerdo que esta mujer decía yo soy pequeñita pero tengo buen tipo entonces todas siempre las almas condicionadas siempre van a buscar algo de que enorgullecer de que distinguirse de los demás de que sobresalir yo soy mejor en estos y mejor en otros esa es la tendencia natural siempre que hay una victoria van a decir gracias a mí siempre que hay un fracaso es culpa de otro es la naturaleza del alma condicionada pero el devoto tiene que estar más allá de todo esto entonces ya sabemos cuál es la meta la meta es conseguir este conocimiento trascendental ya sabemos que ese conocimiento es un reencuentro porque ese conocimiento está en nosotros el alma es llena de conocimiento felicidad y eternidad ya sabemos cómo se consigue que se consigue con un servicio emocional hecho practicado bajo la guía del maestro espiritual es el servicio emocional que nos va a permitir que ese servicio emocional es descendente es por misericordia de arriba hacia abajo que nuestra actitud es la del la de la humildad nuestra actitud que tenemos que tener y hay otro factor que va a intervenir en esto otro factor es el deseo en el verso anterior decía algo de los deseos los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos uno debe desear únicamente una vida sana o la autorrealización pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta entonces es el deseo si nosotros analizamos la acción en la acción que se dice en el vaga vaquita que hay cinco factores que intervienen no como es el lugar el tiempo los sentidos el esfuerzo y la persona suprema finalmente en el resultado de una acción solamente es el deseo lo que nosotros ponemos no es el deseo es lo único que nosotros ponemos yo tenía un un amigo de estudiante que recuerdo que llegaron las vacaciones de verano y me dijo voy a ir aquí voy a ir allá voy a viajar acá voy a viajar al otro lado voy a hacer un montón de cosas ese verano y después de él pasó el verano los dos meses de verdad cuando nos reencontramos de nuevo en la clase en el curso siguiente le pregunté ha sido ahí a ir allá dice que va el primer día de vacaciones bajando la escalera de mi casa me caí me rompe la pierna y me quedé escayolado los dos meses entonces quiere decir que el hombre propone y dios dispone no como decía así la prueba para hacer sea que tú tienes tus deseos pero yo tengo los míos y luego añadió pero krishna tiene los suyos y krishna tiene los suyos entonces el deseo es lo único que nosotros podemos aportar a la a las acciones a lo que hacemos nuestro servicio emocional es el deseo es lo único que nosotros podemos aportar es el hecho de desear yo quiero volverme consciente de krishna yo quiero servir a krishna yo quiero volver en esta vida al mundo espiritual yo quiero es lo único que podemos hacer pero no podemos hacer otra cosa sino desear es lo único que controlamos porque ya vemos que el resultado de la acción no depende de nosotros entonces lo lo que lo único que podemos aportar es el deseo y entonces la pregunta inteligente sería cómo mantengo mi deseo vivo y fresco para que día a día yo pueda practicar mi servicio emocional sin dormirme sin dormirme cuando titania maja produce jip yagop jip yagop jip yagop chandra porque cuando dice esto no lo dice por gusto lo dice porque es nuestra tendencia natural es la de dormirnos en los brazos de la ilusión esa es la tendencia natural entonces el deseo el único que aportamos la la pregunta inteligente sería cómo mantengo ese deseo ese deseo vivo pues la respuesta porque si la propia lo decía decía que cuando un devoto le preguntaron así la propia cómo sabe usted lo que piensan sus devotos si la propia dice bueno porque me escriben así sé lo que ellos piensan también para añadir diciendo decía que si un devoto en los kirtan no baila es porque algo tiene en su corazón que no lo deja tranquilo ya quiero decir que el entusiasmo si así la propia el entusiasmo es producto de una pureza de deseos en el corazón cuando una persona es entusiasta porque hay hay deseos puros en su corazón ahí el corazón está limpio entonces cómo cultivar el deseo pues esto es la gran estrategia y si la propia si la propia nos da la respuesta una respuesta muy evidente es muy en una ocasión en una ocasión había un traficante traficante que vivía en un pueblo así fronterizo y era un traficante y claro él cruzaba la frontera llevaba sus cereales sus cosas y tal cruzaba la frontera y volvía y cruzaba y los agentes de aduanas que había sabían que este debe ser un traficante este algo porque este vive bien tiene pasta y tal pero nunca descubrían nada ilegal siempre y pasó el tiempo y entonces le el hombre ya se jubiló digamos muy viejo y se quedó a vivir ahí en el pueblecito y ocurrió que un guardia de estos fronterizos también se jubiló y un día lo vio en el pueblo y le dijo ese hombre ahora ahora ya que que ni tú eres traficar ni tú en fin que ya no trabaja y yo tampoco soy guardia de aduana tú me puedes decir que es lo que tú traficaba porque todo el mundo todos los guardias pensamos que traficaban pero nunca nunca te pillamos nada ilegal y el hombre le dice que si yo traficaba con algo muy evidente traficaba con burro él se movía con burros para arriba para abajo entonces él traficaba con burros él iba y vendía burros y compraba viejos los traía para acá compraba nuevos si él su tráfico era engañaba a la gente con sacos de cereal y tal pero el tráfico que él hacía era vendía burros era muy evidente si la propas también escondió en el mismo nombre de iscon escondió escondió cuál era el truco el truco de la conciencia de krishna en español se dice asociación para la conciencia de krishna la acca asociación internacional la icca asociación internacional para la conciencia de krishna así es como se define entonces para mantenerse entusiasta si la propia noticia asociados la asociación yo la asociación con los devotos entusiasta con otros devotos entusiastas el entusiasmo es algo que se contagia es algo contagioso más que el kobe entonces pero uno tiene que tener ese deseo de buscar de votos no cuando tú ves por ejemplo de votos o indígena suami o otros son son entusiastas en el servicio emocional entonces uno lo busca por eso en las oraciones al gurú se dice que del del gurú viene la energía espiritual para hacer tu servicio emocional entonces es la asociación si la palabra nos dice asóciate con devotos que están haciendo avance espiritual asociate con el y yo no te ya él nos dice asociate a los demás a todos los devotos lo respeta respeta todo pero asociate con devotos que están haciendo avance espiritual esa es la instrucción que nos da entonces es la asociación por ejemplo yo de de la pata camajarás en realidad lo conozco hace muchos muchos años que lo conozco y era yo devoto así recién iniciado y fui a maya y lo vi y hablé con él esto hará más de 40 años entonces él él para mí siempre lo vi muy entusiasta siempre con la famosa por eso bomber tan grandes que tenían los quita y entonces veíamos que están con los bomberos y golpeándolo y cantando muy fuerte y muy muy entusiasta siempre no mucho mucho fue el recuerdo una conversación que tuve con él no porque él estaba en la escalinata de lo que era el templo esa escalinata doble que hay allí donde está el templo entonces cuando yo estoy diciendo no existía nada más que el edificio largo que era como un tren y este otro edificio del templo o sea cuando tú salías por la parte trasera que ahora hay más edificios lo que veías eran campos de arroz y el recuerdo que el pata camajarás estaba apoyado estábamos a mitad de la escalera y él estaba un poco así apoyado en la barandilla se veía entonces como un gentleman fuerte grande así atlético y pero cuando habló conmigo se notaba una voz muy dulce muy humilde a los castellanos dijo que tenía muchos discípulos en sudamérica y él me invitó que quiere venir a mayapur para los devotos los devotos de san cristal en francia mayapur era el sumum bonum el paraíso en la tierra entonces brindaban es el mundo espiritual pero mayapur tenía esa eso de que todo es verde está entre dos ríos la yalang y ganga y todo todo es agrícola muy despejado cielo azul muy entonces muy muy atractivo mayapur es un lugar maravilloso porque lleva y tantos siglos allí de tradición baix nava que nunca he visto un lugar con tantas flores plantas que den florecitas pequeñas como se utiliza tanto la flor para la adoración pues hay cantidad de plantas del estilo de los jazmines no planta que está todo el año dando flor y además perfumada todavía hay muchísimas plantas allí así no entonces es un lugar pues maravilloso para vivir que por lo menos para tener esa con esa visión espiritual para tu servicio emocional no entonces más harás estaba allí hablándome y se me quedó yo de él prácticamente yo creo que solamente escucha una clase de él escuchar una sola clase y recuerdo que en esa clase dijo qué una clase si no se conectaba con el sancirta no era una clase completa igual que él decía que no hay una fiesta rosada si no se cocinaba arroz con leche pues él decía eso no que la clase tenía que estar conectada con el sancirta para que fuese una clase completa y eso se me quedó un minuto de asociación con un puro devoto es puede salvarte la vida cambiarte la vida no es para la eternidad no entonces aquello se me quedó siempre no es siempre que que tengo que dar alguna clase pues siempre he contado historias de sancirta siempre lo conecto con el sancirta porque y lo hago en recuerdo a él lo hago en recuerdo a él no porque bueno me impactó y fue un rato y no he necesitado después escuchar ni más clases ni más nada aquello me llenó lleno lleno mi corazón no entonces después de ese encuentro con él hace tantísimos años he vuelto a verlo hace poco hace un par de años lo vi y entonces me recordó a bismadeh me recordaba mismadeh porque pismadeh está en una cama de flechas y estaba predicando pero a él quise hablar con él y tuve que esperar porque desde él está desde las 8 7 8 de la mañana hasta las 11 de la noche recibiendo gente predicando predicando pero cuando yo a las 11 de la noche entré para hablar con él era una habitación todo con un todo antiséptico todo muy antiséptico rodeado con unas cortinas así blancas él estaba en la silla como de ruedas tenía úlceras en las piernas en lo cerca de los tobillos tenía úlceras estaba cubierto con gasas tenía tubos era bueno pues o sea no es que no podía ver ninguna parte de su cuerpo que no tuviera algún problema no la cara torcida y tú lo ves así y bueno es un yogui no a pesar de que su cuerpo está tan mal él está predicando desde que amanece hasta la noche está predicando 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 y con una mente totalmente lúcida dios mío no qué ejemplo para todos no qué qué ejemplo nos da de que tenemos que estar o sea es lo que nos pide que nos volvamos de votos de krishna y prediquemos su gloria que no hay nadie más querido para krishna que el que predica su gloria a sus devotos entonces dice dios mío como esta persona tuvo un cuerpo joven y le dedicó toda su energía a la predicadora tiene un cuerpo así y sigue predicando con tanto entusiasmo con tanta lucidez con tanta determinación que te asombra no desde la sombra entonces yo recuerdo no sé la hora que para contar bueno iba a contar una historia de sangre hubo un episodio que viene bien para mayapur de porque los devotos siempre en francia siempre hablábamos de mayapur nos llevábamos con nosotros llevábamos álbum de fotos y siempre salía mayapur allí siempre estábamos hablando para nosotros mayapur era el paraíso no y ocurrió un día en el equipo de sant y está habíamos cuatro equipos estábamos en burdeos y hacía mucho calor el verano tres furgonetas llevábamos un tres furgonetas y todo lleno de libros y eran unas fiestas era una época de vacaciones allí en burdeos entonces encontramos un hotel y nos reunimos allí y en un holiday in story y vino el cocinero compró mantequilla los demás devotos también nos gustaba mucho la mantequilla sabe los devotos la leche el queso la mantequilla y tomamos dátiles con mantequilla como postre en fin al final hubo tres equipos de que compraron mantequilla y la mantequilla pues con el calor en pleno verano se derritió entonces si sartacán que era el líder del equipo dijo al cocinero mira coge coge la mantequilla y tal y échala al mar porque está todo derretido y volvemos por la noche al hotel y nos encontramos todas las maletas en la puerta en la recepción las maletas nuestras haber dejado ahí para dormir en la recepción y si nos dice el gerente dice perdonar pero es que resulta que el hotel en la habitación vuestra que se estaba ocupada ya de hacía mucho tiempo y fue no podéis no podéis quedar lo sentimos mucho entonces después de estar todo el día de san cristana coge la maleta subete a la furgoneta busca otro hotel para quedarte y no encontramos uno dos tres cuatro sitios no encontramos al final nos fuimos a dormir a un parque así en la frontera y en un parque bajo unos árboles en fin aparcamos hacía mucho calor algunos devotos acostaron fuera de forma que nadie sabe cómo pero aquella noche cayó un chaparrón llovió un montón y los devotos era pleno verano creo que hay un chaparrón y entonces los los devotos que estaban durmiendo fuera prácticamente no les dio tiempo se mojaron esperaron de ese mojar cuando se metieron a dormir en la furgoneta y tal con el resto pues ya estaban empapados total al día siguiente con esta utilidad de haber dormido más salimos otra vez de sangre y tanta verdad y al final el líder de sangre de sangre si ya están dice hay que buscar un sitio para esta noche y al final no lo vaya a creer nos dieron el mismo hotel y la misma habitación y nos dijo el gerente de la persona que había reservado las habitaciones no ha venido así que la podéis quedar vosotros y volvimos otra vez a las habitaciones y que de votos fueron los que se mojaron los que habían tirado la mantequilla al mar eso fue lo que se mojaron eso fueron lo que el kirchner lo inspiró para dormir fuera y los que les cayó el chaparrón encima traigo esta historia para deciros que una vez que el devoto está en sáquita ya está manipulado por la energía trascendental es el programado el paramán y pagaban quien lo maneja y lo que le ocurre tiene que verlo en relación con esas energías no como un resultado de su cargo entonces como krishna nos quería dar a entender la importancia de la mantequilla ya sabéis cuánto krishna quiere a las vacas más caro brámanes pues no ocurrió aquello no después el líder del sangritas lo dijo y dice ya los que habéis mojado son los que habéis tirado la mantequilla entonces es por deciros que estamos bajo la energía espiritual moviéndonos que tenemos que entender lo que es así el devoto ya no es controlado por la si en algún momento te sale fuera de esta energía es simplemente porque insistes mucho y krishna dice bueno vete y sufre ya volverás que es la práctica del servicio opcional la que nos ayuda a esta comprensión a la comprensión de lo ramán y y que es esa práctica hecha pero con mucho cariño y también con mucha humildad la que nos va a permitir desarrollarnos y continuar aquí en esta comprensión creo que es la hora y que me he pasado si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta en algún momento para eso tenemos tres minutos para buscamos bien ya ya se pues lo siento un extra de escucharnos si los otros tienen alguna pregunta puede ser por el chat voy a hacer preguntas por facebook también preguntarle a Bueno, entonces... Todo está claro. ¿Se escuchó bien? Sí, perfectamente. Muy inspirante. Vale, muchas gracias. Bien agradecido. Siempre que hacíamos Sankirtan, para nosotros Mayapur era el sumum bonum. Era el máximo, lo máximo. Bueno, he tenido la oportunidad de vivir allí en Mayapur una temporada y ha sido un gran néctar, un buen recuerdo el que tengo en Mayapur. Pero allí donde esté Chaitanya Mahapur, donde se predican sus glorias, es también Mayapur. Cualquier lugar donde Chaitanya Mahapur se ha glorificado, es Mayapur. Es diferente de la pura maya, pero es diferente. ¿Hare Krishna? Una pregunta, Prabhu. Muchas gracias por su clase. ¿Cuál es, según usted, cuál es la cualificación más importante para alguien que tiene el deseo de hacer Sankirtan? Bueno, el Sankirtan básicamente es tener entusiasmo y asociarse con otros devotos que tengan entusiasmo por el Sankirtan es lo mejor, es la mejor cualidad, la mejor cualificación. Es asociarte con devotos que tengan ese espíritu, el deseo de predicar. Luego, leer los libros de Srila Prabhupada es una forma de asociarte con Srila Prabhupada. Recuerda que Srila Prabhupada no tenía un duro, tenía ya varios infartos. Vino mayor de la India y cuando tú lees cómo vino y las dificultades en las cuales vivía allí en el Bóveri, y todo dice, bueno, pero qué determinación tenía, ¿no? O sea, sus hermanos espirituales le decían que se olvidara de ir a América a predicar y él no quería renunciar, no quería renunciar a esa instrucción que le había dado su maestro espiritual. Si él hubiese escuchado a sus hermanos espirituales, no habría venido a Occidente. Entonces, Prabhupada es una buena meditación, su ejemplo, el ejemplo que él nos dio es una buena meditación como él solo. Y en una ocasión fuimos a Bombay, los devotos, en un partido grande, así nos reunimos y Girirash Maharaj nos llevó a ver a Sufima Timuraji, que vive muy cerca del templo, vivía muy cerca del templo de Yuhu, y nos llevó a verla, nos sentamos todos en el césped, alrededor ya estaba como una especie de columpio, estaba allí, un banco, en un banco estaba. Y Girirash Maharaj se sentó al lado suyo y le ofreció un libro de Prabhupada, creo que era la biografía de Prabhupada, se la ofreció. Y Girirash Maharaj, que ya sabéis que fue quien le pagó el barco en el Yaladuta, el Yaladuta era suyo y le pagó el pasaje y todo esto, nos dijo, cuando Shila Prabhupada vino a verme, yo le dije, usted es muy mayor, ¿para qué va a ir a América? Allí nada más que comen carne, allí se va a morir de frío, de hambre, ¿para qué va a ir? Es muy mayor, etc. Pero añadió, dice, pero ahora, cuando os veo a todos vosotros aquí sentados, delante mío, éramos como 20 devotos, todos de Sankir, tan jóvenes, así, 22, 23, 24 años, cuando os veo aquí, todos vestidos de azafrán, cuando os veo aquí, delante mío, estoy muy contenta de haber dejado a Shila Prabhupada, de haber ayudado a Shila Prabhupada a ir a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que Shila Prabhupada escuchó la instrucción de su gurú y la guardó en su corazón hasta que tuvo la oportunidad de realizarla. Y nada lo detuvo, ningún impedimento, ni los ataques al corazón, ni el no tener medios, ni el no tener libros, nada lo paró, nada lo detuvo. Entonces, recuerdo de un devoto que tenía, era muy tímido, muy tímido, muy tímido, tenía mucho miedo en Sankirtan. Y entonces él se paraba en una esquina en la calle con los libros de Prabhupada en la mano y decía Prabhupada, 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 no decía otra cosa, Prabhupada, 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 pedía la bisericordia a Prabhupada. Y vendía libros también, la gente se paraba, el que tenía en la mano, y se llevaba los libros de esa forma. Entonces, el Sankirtan lo tenemos que ver como algo trascendental. Como a veces salimos a Jarinán y tenemos la mente todavía con las vibraciones materiales de la familia, de las cosas y tal, y vamos con el culo encogido. Pero empezamos a cantar, escuchamos, cantamos, 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 y ya nos animamos, nos ponemos a bailar, nos ponemos a cantar. Pues el Sankirtan es lo mismo, es distribuir libros. Aparte, es que no hay otra cosa. El devoto que realmente quiera hacer avance espiritual tiene que acordarse de lo que dice Krishna, no hay nadie más querido para mí que aquel que prediga mi gloria es a mis devotos. No hay nadie más querido para mí. Entonces, si quieres ser querido para Krishna, esa es tu meta, es lo que tienes que hacer, no es otra cosa. Y si hay impedimentos al estilo de que eres un grijasta, estás casado, tienes unos deberes, si la propia nos dio el ejemplo, no dejó la familia así, porque sí. Entonces, si estás impedido, entonces tienes que mantener el Sankirtan en tu corazón como el que quiere a una novia, que quiere a una novia, tiene una novia por ahí, está siempre pensando en ella, aunque no lo hable, no lo diga, pero está siempre pensando en la novia, la tiene ahí guardada en el corazón. Entonces, el devoto siempre cultiva ese deseo, tiene ese anhelo en el corazón de poder predicar. Y el Sankirtan es como una droga. Una vez a Shira Prabhupada le preguntaron, Bisbon Barth, Maharaj, le preguntó al principio del movimiento de Prabhupada, ¿se pueden tomar drogas en el movimiento? Y Prabhupada le dijo, sí, la mejor de todas, el Mahamantra. También le preguntó Bisbon Barth, al principio le preguntó, Prabhupada, ¿los devotos pueden robar? Pues en total son kármitas. Y Prabhupada le dijo, pues claro que puedes robar, siempre que Krishna no te vea, puedes robar. Entonces, el devoto tiene visión espiritual y tiene que actuar siempre bajo esa visión de que Krishna está en todo y nos está viendo. Por eso el devoto nunca se desnuda, siempre lleva gansha, incluso cuando se ducha. Para que Krishna no lo vea desnudo. No sé si te contesté, pero eso es lo que, la inspiración. Muchas gracias, Prabhu. A ti, a Krishna. Mucho, muy entusiasta, me pone con lo que habla. Bueno, gracias a Krishna, tiene un corazón puro, es receptivo. no hay mucho más que hacer en este mundo. Una vez que van pasando los años, te vas dando cuenta. No hay mucho más que Krishna. No hay mucho más. Todo lo demás es un mundo de engañadores, de engañados. Un mundo así. No así, Entonces al final, van pasando los años y al final vas deshojando la margarita y te das cuenta de que no hay nada. Solamente queda Krishna. Que tenga, algo que tenga valor y sustancia, solamente es Krishna. No hay nada más. Hay diferentes formas de Krishna, en diferentes ángulos, pero ahora mismo la sociedad está madura. Ahora mismo en Europa, la sociedad está muy madura para ser predicada. Ahora mismo, antes tú hablabas de karma, de reencarnación, de ser vegetariano y la gente te miraba como si hubiera visto un marciano. Actualmente no. Ya la palabra karma, reencarnación, vegetariano. Y ahora ya en cualquier centro comercial aquí en España puedes comprar cosas para vegetarianos, para veganos. Y todo eso es debido a Shira Prabhupada, que él vino y trajo, trajo este conocimiento y se ha ido capilarizando en la sociedad y toda la sociedad está madura para ser predicada. Ahora lo que faltan son predicadores, gente entusiasta, con un deseo puro de corazón que quiera dar la conciencia de Krishna a los demás. Pero la sociedad está muy receptiva. Está muy, muy, muy receptiva. Solamente hay que presentar las cosas de la manera que ellos la puedan entender y aceptar. Sin fanatismo. Cuando hubo un guerrero de estos musulmán que llegó a la biblioteca de Alejandría y cuando le dijeron aquí hay una biblioteca o muchos libros y entonces este conquistador musulmán dijo a ver, los libros esos, lo que dicen esos libros están en el Corán. Dice, si no está en el Corán no lo queremos para nada, pegarle fuego. Y si está en el Corán ¿para qué los queremos? Ya lo tenemos en el Corán, pegarle fuego y terminarlo de destruir la biblioteca de Alejandría. Entonces uno no debe ser un loco fanático cuando sale a predicar tiene que predicar de acuerdo a tiempo y circunstancias y personas. Lo que ellos son capaces de aceptar y de entender. Entonces el predicador cuando tiene tiempo, tiene visión, tiene conocimiento del Brahmán, permite ver el avance espiritual de las personas y darle lo que ellos necesitan. Y luego no somos los controladores. Hay gente muy pecaminosa que todavía le queda mucho. Si la Brahmán predicó, pero no todo el mundo se hizo devoto. ¿No? Eduardo, cuando tú digas puede seguir hablando, se puede. Muchísimas gracias, Brahmán. Ya estamos en hora. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Vamos para saludos siempre. Reverencia a todos los de vosotros. Muchas gracias por la asociación que nos dieron. Arribol. Ya. Shumangawa batanqui. Ya. 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 Muchas gracias. Brahmán. Muchas gracias. Arribol. Gracias. 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 Gracias.